hola tú sabes que este canal no te traerá jamás más de lo mismo a diferencia de otros que dicen investigar y no lo hacen todos copian y repiten lo mismo a casi se investiga por eso siempre verás que nuestros vídeos difieren de los demás en este canal no hablamos con mentiras acá desnudamos las mentiras que otros de tanto copiar se repiten y repiten empecé viendo un vídeo hecho por el mexicano jaime maussan sobre un supuesto ufo en forma de pirámide que dicen sobrevoló el pentágono el día 19 de diciembre del año pasado 2018 el facilismo de estos canales será siempre decir que son ufo y que no hay la menor duda para él simplemente lo es y cree probarlo porque entrevistar a uno de los tres que grabaron vídeos de la aparición y bueno como se presenta como investigador reconocido muchos le creen el director del tercer milenio se pregunta por qué los medios de comunicación no hicieron eco de esta noticia del ovni en washington sobre el pentágono se pregunta por qué el washington post el new york times y las cadenas lo ignoraron ni el pentágono ni el cementerio de arlington están en washington dc el pentágono y el cementerio de arlington se encuentra en virginia en el condado de arlington y washington d. c oficialmente es el distrito de columbia un distrito federal vecino mausan señala que lo grabaron hasta tres personas y contactó con el primero de ellos se dice llamar al ex quien dice ser un fotógrafo checoslovaco que ese día hacía un trabajo de fotografía en el cementerio de arlington se esconde ahí para seguir trabajando y lo hace acompañado de su esposa parece que eso le da habilidad para mausan como no puede grabarlo con su iphone usa su nikon otros dos testimonios pero que los recibe vía correo electrónico son de los otros dos que filmaron sus respectivos vídeos son richard wilson y faru y brance richard wilson dice estar viajando en un carro se entiende que es un taxi manifiesta que en la zona no se puede filmar que le da algo más al conductor para que les permita hacerlo de ahí se deduce que es un taxi también dice que tampoco puede filmarlo con la cámara del móvil y lo hace con la cámara de su amigo por último faru y brance cuenta que saca a pasear a su perro al memorial de la fuerza aérea y divisa al objeto entre las 3 y 45 y 4 de la mañana y dice que lo graba con su cámara no dice que cámara es pero a esa hora debe ser un celular ya que se acaba a pasear al perro y no a grabar algo especial mausan también habla del montaje del que inicialmente era un vídeo de una mujer especialista en el fenómeno ovni de nombre a liya prokofeya que se presentaba como fundadora de la plataforma internacional galáctica explicaba el incidente del objeto volador en forma de pirámide sobre el pentágono en la onu mujer que casualmente se presenta como rusa y que días después probarán que es un montaje contrastando con las imágenes correspondientes a la grabación del discurso de erdogan en las naciones unidas un montaje a todas luces espectacular mausan al traducir con voz a la mujer rusa la hace decir que el suceso ocurrió a las 4 y 7 de la mañana cuando se lee en el vídeo que el pony que es copia del subido en otro sitio que la mujer habla de las 4 y 7 de la tarde el primer vídeo que encontré publicado en donde habla la mujer es del 30 de enero de este año 2019 subido por cesi muestra que la mujer habla de las 4 y 7 de la tarde hora que todos los que copian el vídeo mantienen días después no sé quién pero el primer vídeo que veo menciona el montaje es el de joao marcelo publicado el 5 de febrero 2019 mausan recuerda también que un ovni igual se vio sobre en kremlin rusa en diciembre del 2009 examinemos algunos hechos y declaraciones ese tal alex en su lenguaje corporal y gestual está mintiendo cuando recuerda al ufo mira arriba a la derecha se toca el cuello dice que se esconde con su esposa para quedarse en el cementerio pero ve al ovni cuando iba de salida el mirar arriba hacia la derecha indica que crea no evoca un recuerdo pregunto como sales a las 4 de la mañana de un cementerio que está cerrado y en el cual no podías quedarte el vídeo de este alex lo publica el 19 de diciembre parece que otros se lo copian y lo republican como el ufólogo pedro ramírez lo sube también el mismo 19 de diciembre leyendo en el canal de alex él dice que lo graba en el cementerio de arlington el día 18 de diciembre es el único que menciona otra fecha wilson publica su vídeo el mismo 19 de diciembre del 2018 alex y él son los que dijeron no poder firmar el ovni con celular el tercero zarú dice haber salido a esas horas de madrugada a hacer orinar al perro pregunto va a sacar una cámara o el celular a esas horas el canal de verdad oculta sube dos vídeos el primero que muestra es el vídeo de wilson dice que lo subió la cuenta del richard nelson aunque se equivoca al hablar seguro un lapsus linguae porque la cuenta es de richard wilson que afirma fue creada en el 2015 como vemos su canal solo tiene dos vídeos iguales sobre el supuesto ovni y el segundo vídeo que presenta es de la cuenta de el ex dude que dice es una cuenta creada el mismo 18 de diciembre para subir el vídeo del supuesto ovni y que lo sube y quién es la persona a quien mausan entrevista sin embargo abajo de sus vídeos aparece una suscripción a otro canal de vídeos sobre el tema con más de dos millones de seguidores el tercer vídeo que mausan si lo atribuye a faru y brance veo que es atribuido a yendo que al igual que los otros dos los únicos vídeos que tiene su canal son los de este supuesto ufo lo que han pretendido mostrar es que son tres personas inexpertas que nunca subieron vídeos hasta que vieron este ovni por último y algo que me resulta gracioso es que desde que le dije a iván martínez de vm gran misterio que se burlan de él y le dan a leer información falsa e imprecisa se la ha dado por poner comentarios que le dicen que es un gran investigador y el mismo afirma investigar pero vemos que mientras todos dicen que el ovni se ve el 19 de diciembre iván dice que esto sucede el 28 de diciembre él cree que por grabarlo tres personas podría no ser un fraude aunque considera que podría ser un holograma iván dice que una forma de darse cuenta que un vídeo de un ovni puede ser falso es que dura poco entre 10 segundos 30 segundos hasta un minuto y considera que puede ser un fraude porque en el programa 3d de modelaje de objetos el renderizado tarda muchas horas para hacer varios segundos si él no sólo leyera sino que investigará por lo menos vería los vídeos el del ex dura un minuto 15 segundos pero el supuesto ovni empieza a verse y mal en el segundo 25 estando tanto tiempo en el cementerio ni siquiera graba más y no muestra cuando desaparece sólo graba escasos segundos wilson tiene un vídeo que dura 2 minutos 17 segundos sin embargo del supuesto ovni hay muy poco graba calles el túnel por donde pasa su auto punto y eso que dice estar como media hora en el auto el otro yendo que alex dure tiene como si fuera de revolución ambos vídeos duran 25 segundos o sea que si van martínez hubiera visto los vídeos y lo poco que duran diría confirmado son vídeos renderizados hechos en un programa de modelaje en 3d son posiblemente falsos pone en duda que sean un fraude porque le parece sospechoso el que se hiciera el montaje con el vídeo de la ONU igual que maus han dice que sólo tratan de esconder algo yo diría tratan de mostrar algo no de esconder algo pero están tan obcecados con el tema ovnio tienen que hacerlo parecer como una amenaza que no toman en cuenta que el montaje para mí está diciendo algo totalmente diferente otra cosa dice iván que la gente no mira al cielo por eso no lo han grabado supuestamente se graba de madrugada pero de todos modos es extraño que sólo tres consiguieran grabar pero a pesar de estar mucho tiempo frente al fenómeno ninguno graba un minuto de corrido mostrando el supuesto ovni tampoco sé de dónde saca que la gente sólo logró ver la pirámide en el ordenador bueno encima dice no sé cien de nadie ni de él quien se va a fiar en un joven que le pone la voz y le da la cara a textos que gente poco seria le escribe y me intención no fue ver su vídeo sino que apareció al lado del de maus han un fiasco los dos aunque maus han por lo menos intenta poner su cuota dice que de investigación para mí y díganme qué piensan ustedes el mensaje implícito el mensaje subliminal que quiere dar el vídeo del montaje de la onu está claro es el montaje de una supuesta rusa hablando del ovni de eeuu rusa que supuestamente su país vivió algo similar es un montaje tan espectacular que hacer el montaje de este ovni que presenta unas imágenes tan pero tan malas que lo hace hasta un escolar con ciertas nociones de diseño quien quiera que hizo el montaje de la rusa está dejando un claro mensaje si algo tan bueno como ese montaje es posible el otro el del ovni sobre el pentágono con una aparición de escasos segundos para gente que dice haber estado frente al fenómeno por mucho más tiempo es como se dice pan comido una zapatilla otra cosa es que cuando aparece un ovni real digamos uno que no es de fabricación estadounidense ruso y israelí y apareciera en un país que no es el propio inmediatamente saldrían aviones a perseguirlos si esto no pasa es porque el ovni es de procedencia nacional o simplemente es un montaje por eso no es detectado por ellos el de rusia fue explicado cómo se puede grabar desde un automóvil las otras grabaciones pueden ser más sencillas de lograrse que sólo tres hayan grabado puede ser el montaje de una sola persona o de tres que se pusieron de acuerdo para filmar el sitio desde diferentes ángulos y añadir esa imagen que como vemos dura escasos segundos siendo paranoicos o conspiranoicos el escenario de la ONU involucrando a los eeuu rusia y turquía espero no sea el anticipo de alguna farsa armada por estas dos o tres naciones ustedes que creen a diferencia de maosa no creo que lo que vaya a ocurrir sea algo muy emocionante por el contrario si simplemente fue el aviso de alguien que hizo el montaje de la ONU como quien dice no sean tan tontos mejores montajes se pueden hacer entonces no sucederá nada si es un mensaje cifrado de un montaje que podría involucrar a eeuu y rusia quizás también a turquía para triangularlo todo o solo involucrando a turquía de de alguna forma eso sí podría dejar de ser emocionante el tiempo lo dirá